Hola, soy John. Bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad compartiremos la historia de Fernanda, una chica de TikTok que comparte videos de humor, maquillaje, consejos de belleza y su vida en general. Esta empezó a percibir sucesos paranormales en su casa al poco tiempo de mudarse a esta. Fernanda, inocentemente, comienza compartiendo un video en donde mostraba algunos de los juguetes que coleccionaba sobre la sirenita. Y es donde todo comienza a notarse. Presta atención. Para los que se preguntan que si estaba obsesionada con la sirenita, esto es solo una parte de la colección que tengo de la sirenita. En trisfrase, verga. Se los juro que no es la primera vez que esa muñeca empieza a sonar sola. O sea, está hasta arriba. No pude haberla aplanado yo. Y lo que más me sorprende es que siempre la tengo en español y ahorita está cantando en portugués. Lo impresionante de este video es que ella solo nota que una de las muñecas comienza a cantar. Que no deja de ser tétrico. Más tétrico aún es lo que vamos a ver en el video que sigue a continuación. Ahí podremos captar lo peor del primer video. Sus seguidores le exigen que deje una cámara grabando en esa zona. Para así poder ver si podían captar algo entre la comunidad. Y esto sucede. Muy amigos, yo no quería hacerles caso de grabar este video, pero ya muchos me lo están pidiendo. A los que no saben, en uno de los videos anteriores, esta sirenita movió la mano y esta, que ya la tapé porque me dio miedo, empezó a sonar sola. Así que voy a dejar la cámara grabando toda la noche para ver si realmente sí está pasando algo paranormal o no. En ese video, dejan claro que están sucediendo cosas paranormales en su casa. Y se empieza a notar el cambio en el semblante de la chica. Amigos, grabar el video de ayer y antier fue muy mala idea. No sé si sea paranoia, pero todo el día estoy sintiendo como si alguien se me acercara. O sea, siento pasos, me explico, siento como que retumba el piso, como si alguien se estuviera acercando y no es nadie. En el video que grabé ayer, se aprecia que algo se cae así. Me acabo de dar cuenta que es el cangrejo. El cangrejo se cayó. Recuerden esta imagen. Yo ya me voy, la verdad, ya no me gusta estar sola en esta casa, pero recuerden esto. Es cuando decide compartir algo totalmente horrible. Esto que estaría pasando en su hogar, está viviéndolo también su hijita, que apenas puede expresar lo que siente y ve. Se nota la congoja en Fernanda y la falta de interés en ser parte de este tipo de temas para su canal. Oigan, la verdad es que me estaba tomando este tema muy a la ligera porque para mí todo tenía explicación. A lo de los peluches que se mueven, hay una puerta por la que corre demasiado aire y si se llega a abrir la principal, ésta se azota, mueve cortinas, mueve todo. Entonces para mí esa era la explicación y por eso yo no me había alterado tanto. Pero Marina tenía días diciéndome, mamá matata. Yo le preguntaba, ¿qué quieres que te dibuje? Me decía, un matata. Yo no sabía qué era. O sea, para mí era Hakuna matata, no por la película del Rey León. Así que hoy en el tema con su papá, con mi novio, salió la conversación de fantasmas. A lo que ella respondió, uy, matata. Fue ahí cuando dije, no mames, para ella matata es fantasma, pero como ella aún no habla bien, yo no la entendía. O sea, entonces estoy pensando en preguntarle, no sé si me sepa responder porque ella está muy chiquita, ¿qué es matata? ¿En dónde lo ve? ¿Qué le dice? ¿Si es niño o niña? Yo no quiero saturarlos con este tema. La verdad es que este tipo de contenido a mí no me gusta. Si realmente quieren saber qué pasa, si realmente quieren que suba el video de Marina, comenten aquí para... Ella intenta seguir con el contenido original de su canal, pero en uno de los videos que graba, podemos notar a su hija. Ahora sí, demostrando que lo que dice su mamá es más verídico de lo que parece. ¡Matata! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿En dónde viste el matata, mi amor? Acá. ¿Ahí? Sí. Oye, ¿y el matata es niño o niña? No. ¿Te da miedo? Sí. La palabra matata empieza a tomar forma en esta historia, gracias a su hija. Y luego también intenta dibujar a este ser. ¿Qué estás dibujando? Matata. ¿Cómo es el matata que ves? Aquí esto. Matata. No entendí muy bien lo que dijo en el video pasado, pero voy a aprovechar que por ella misma salió el tema del fantasma ahorita para que me lo dibujen una hoja en limpio. Mi amor, dibújame al fantasma que ves, mami. Aquí. Ella procede a filmar otro estante con juguetes en la habitación de la niña. Y sigue colectando pruebas de lo que dice. Esto comienza a verse cada vez más real. Pues el día de ayer decidí que no solo iba a grabar el primer juguetero que ya todos conocemos. Decidí que también iba a grabar el segundo juguetero de este cuarto y la cama. Y aparentemente no había pasado nada. Yo no había encontrado nada en el video hasta que chequé segundo a segundo encontré esto. En Instagram comparto un video en donde la hija le comenta que Matata vive sobre la estantería donde el juguete mueve los ojos. Entonces deciden investigar esa zona de la casa. Y los sucesos fantasmales se siguen apreciando. Intentamos subir. No alcanzamos. No dejó de sudar. Este... Entonces... Conseguimos esto para grabar. Ya si hay algo, vemos la manera... Ehh... Entonces... Conseguimos esto para grabar. Ya si hay algo... Podemos notar que al subir va a encontrar algo bastante misterioso. Que podría empezar a encaminar las razones de las cosas que están sucediendo en su hogar. Que asco. Está bienísimo de polo. Ok. ¿Qué es eso? Bueno, lamento decirles que no alcancé. Entonces ahí se quedó. Está bien cabrón. Está llenísima de polvo. Yo creo que... Si tenía ahí ya bastante tiempo. Al abrir la caja, notamos que aparenta ser una brujería hacia alguien. O algo parecido. Lo peor es que en la foto encontrada, involucra a un niño o niña bastante chico. Chicos, para todos los que no tienen Instagram, este es el contenido de la caja que me encontré al fondo del closet donde Marina dice que ve al fantasma. Es una rosa, llave, mechón de cabello y esta foto que es del año 92. Lo peor de esta historia es que lo que sea que habita en ese hogar desarrolla un contacto frecuente con la hija de Fernanda. Y en el video a continuación, la tristeza esta ya no se oculta. Su hija está siendo molestada por esta presencia y la desesperación empieza a notarse. Chicos, como les había comentado, yo ya no quiero buscar nada paranormal en mi casa porque tal vez yo misma soy la que está provocando que esto suceda porque lo estoy alimentando. Pero también les platiqué que si llegaba a pasar cualquier cosa, me iba a encargar de informárselos. Marina quería jugar con esto, nunca se lo presto porque está muy chiquito, se lo puede comer, no sé, me da mucho miedo. Estaba ahí, justo donde están sus alimentos. Pues, alguien se los pasó a Marina. De repente ya los tenía. Ven mi amor, párate aquí. Vean, o sea, es imposible que ella alcance. Estaban justo ahí. ¿Quién se los pasó? No sé. Para sumar a la situación, su marido tiene un accidente y esta queda sola en la casa. Oigan, tuve que salir de bañarme rápido porque se empezó a escuchar algo aquí dentro de la casa y la mostra empezó a ladrar rasgando la puerta. Cuando abro la puerta, veo pasar de rebajo algo pequeño negro, pero en el piso como si fuera un gato. Ya me sumé. Justo ahorita estoy viendo una sombra en la puerta, se está reflejando algo como si estuviera dentro del cuarto. Y, pues, ustedes saben que ahorita Jorge no está conmigo, está en el hospital. Yo únicamente vine a recoger la casa. Uy, es que siento que ni siquiera me puedo mover. Siento algo aquí en la garganta porque... El marido, a causa del accidente, debe usar silla de ruedas momentáneamente. Comienza a notar que la misma cambia de posición. Por eso decide grabarla y sucede lo siguiente. Ok, chicos, este es nuestro cuarto y esta es la silla de ruedas que ha estado usando Jorge después del accidente. La silla de ruedas siempre está acomodada aquí. Por si se le ofrece ir al baño o lo que sea, hacerlo rápido. Últimamente hemos encontrado todas las mañanas la silla de ruedas acomodada aquí. Yo creo que es imposible que se pueda mover sola, así que voy a grabar toda la noche para ver realmente qué es lo que está pasando o por qué se está moviendo. ¡Gracias! 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 Lo que sea que habita en ese lugar, no deja en paz ni siquiera al hermano que la visita y se queda a dormir en la casa. ¿Se escuchó agua y agua? ¿Qué? ¿Se escuchó agua y agua? ¿En el cuarto de marido? Sí. ¿Pero qué se escuchó? ¿Se cayó algo o se escuchó una voz o qué? No. Esto es lo único que veo que se está moviendo. No sé si esto es lo que escucho, si tal vez el aire movió las esferitas que tiene esta. Bien. Sus seguidores le recomiendan dejar un vaso de agua. Supongo que por alguna cuestión esotérica. Y la actividad aumenta repentinamente. Muchos de ustedes me pidieron que dejara un vaso de agua en el cuarto de marina para ver qué pasaba. Aquí están 12 onzas, vamos a ver qué sucede. Esta es la parte 1 de este video, mañana subo la continuación. ¡Empezamos! Si se están preguntando qué pasó, cuidado mi amor, te vas a resbalar. Con el vaso de agua que dejé aquí, se cayó. Todo se pinches cayó. Igual que el caballo, no entiendo el caballo cómo se cayó. Yo pensé que estaba seco, porque no sé, o sea, se secó todo. De la noche a la mañana se secó todo, pero ahorita que levanté estos, está todo mojado. Yo hasta dije, guau, el fantasma o quien sea que haya sido, se acabó el agua, pero no. Está todo mojado. Bien. Una psicóloga que la sigue, le da la idea de no intentar interpretar a la niña y su matata, sino que ella dibuje y le dé herramientas a estas para que pueda expresar lo que está viviendo. Con respecto al fantasma que mi bebé dice que ve, una psicóloga al ver mis historias de Instagram me dijo que por la edad de mi bebé me recomendaba que en vez de que ella lo dibujara, yo lo dibujara. Así que estoy haciendo unas figuritas simbólicas de todo lo que ella me ha dicho que ha visto. Por ejemplo, un fantasma literal, el típico fantasma, una niña chiquita, la doctorcita, que ella mencionó últimamente, la bebé que encontré en la fotografía. Bueno, más o menos, espero que le encuentre la forma. Y decidí agregar este símbolo, literal, el diablito. Decidí agregar este símbolo porque una vez vio el cráneo de un toro y dijo que ese era el matata. También agregue colores para que me indique de qué color es lo que ve. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Entrevista a su hija y el video habla por sí solo. Ok, chicos, llego a la hora. Haré dos entrevistas a Marina, una en su habitación y una en la mía. En caso de que sean diferentes las cosas que ve en cada una de las habitaciones. A ver, mi amor, tú dices que aquí en tu cuarto ves un matata. ¿Cuál de estos es el matata? ¿Cómo es el matata que tú ves, mi amor? ¿Y de qué color es, mami? Uno de los peores sucesos hasta ese momento se dan en el hogar de Fernanda cuando despertó a las 3.45 am para ver si podía conseguir algo de comer ya que no podía dormir. No mames, no mames, no mames. O sea, son las 3.45 de la noche. Yo nada más venía a ver qué había de comer en la cocina porque literal no puedo dormir. ¿Se está escuchando esto? No sé si escuchan, es súper difícil de creer, pero se escucha la voz de un niño aquí, güey. Las perras están como locas golpeando la ventana. Esa puerta no está abierta, ni siquiera sé dónde se escuche. En este video se nos pondrá la piel de gallina. Podremos entender la razón del matata de la niña. Chicos, ya quería grabarles la parte 2 de la entrevista para que Marina identifique el fantasma que ve en el cuarto, pero simplemente desapareció la libretita donde ella había hecho los dibujos, así que los tuve que volver a hacer. Y ojo, acaba de pasar el güeyer. Ayer ella estaba jugando ahí mismo, yo estaba frente a ella jugando también, y se le quedó viendo la puerta. En eso dice matata, fantasma. Y luego le cambia completamente su semblante y dice, mamá me mató. ¿De dónde va a sacar ella eso? O sea, Jorge y yo nos quedamos congeladísimos. ¿Qué pedo que acaba de decir? Mi amor, tú dices que en el cuarto ves un matata. ¿Cuál es el matata que ves en el cuarto? Ahí. Fernanda siempre intentó dejar de involucrar su canal con las historias de fantasmas, pero las historias las seguían, y ya era inevitable no aceptar que lo que pasaba era grave. Es que bonitas todas sus felicitaciones en Instagram. De verdad estoy intentando responder todos sus mensajes, pero si por alguna razón no llego a responder el mensaje a alguno de ustedes, felicítenme a su mami, mándale un abrazote de mi parte, y háganla pasar el día más bonito. Ya nada más nos falta peinarnos para andar bien perris. No mames, no mames, no mames, no. Ese es el, la puerta del cuarto marina. Esta es la puerta de la, o sea, el pasillo común, ¿no? Ok. ¿Cómo pongo la pantalla? Vean eso. No mames, no mames. O sea, es como si alguien estuviera jugando. La puerta está abierta. Ahorita estaba cerrada, no. No, está de la chingada, en serio. Vamos a ver qué. Otra vez, por recomendación de la gente, utiliza talco para beber en el piso, para así ver si quedaban marcas. Cada día más se arrepentiría de esta decisión. Desde que empecé a grabar todo lo paranormal en mi casa, me han estado pidiendo que ponga talco en el piso. La verdad, desconozco, o sea, cómo funciona esto de los espíritus, pero no creo que caminen, amigos. No creo que sí dejen huellitas marcadas. De verdad, no saben la cantidad de personas que me peguen que hiciera esto. Pero bueno, ya lo hice, amigos, ya les hice caso. Así que vamos a ver si se logra marcar algo en el talco mañana. Chicos, esta es la parte 2 del experimento del talco. Y la verdad, estamos muy sorprendidos. No nos esperábamos esto. Aparecieron unas huellitas. Al parecer son de animal, pero no sabemos de qué animal. Nosotros no tenemos ningún animal adentro de la casa. Nuestros perritos son pitbull, grandotes, enormes, a comparación de estas huellas. Y no han entrado a la casa. Tampoco parecen ser huellitas de rata, porque sí están muy grandes a comparación de una rata. Y al parecer van directo al clóset. Vean esto. Vean, vean, vean. O sea, aquí también hay como una huellita. No sé si logren ver por la luz. Miren, ahí está. Es como si hubiera subido al clóset. Es estúpido. Si hubiera entrado algún animal, yo lo hubiera visto. Como la ves en donde encontró la cajita de madera, ahora encuentra algo aún peor. Chicos, acabo de encontrar otra cosa muy extraña en la casa donde estoy viviendo. Estaba intentando poner un poco de orden al clóset de Marina. Y vean lo que encontré. Está muy extraño esto, ¿no? O sea, no sé, parecen rasguños. Necesito quitar la ropa para ver realmente hasta dónde están o qué son. A ver si se ve o... A ver, espera. ¿Qué es esto? ¡Ay, no, mamá! Una uña. Agarré una puta uña con mis manos. ¡Qué pinche asco! Ella comparte fotos que sus seguidores juran que pueden ver a una mujer. Pero mientras, escuchamos a la niña contar cosas horrendas sobre lo que le está sucediendo. Cosas que personas que tuvieron contacto con seres demoníacos juran que es real. Así en el cuarto. ¿En tu cuarto? ¿Y cómo es? ¿Llora? ¿Así llora? Sí. ¿Y cómo es, mami? ¿Cómo tiene los ojos? Así. Mucho apesta, mami. ¿Apesta mucho? Sí. ¿A qué huele, mi amor? Acá está muerta. Acá está muerta. Huele a cata de la monstra. ¿Y cómo tiene la cara? Mirá, ¿qué es esto, mami? ¿Cuál esqueleto? Esa. Esa. Me da miedo. Ocho, me da miedo. ¿En dónde está el esqueleto, mi amor? Tengo miedo, mami. ¿Tienes miedo, mi amor? Sí. ¿Pero los fantasmas? No entiendo. No existe. Fernanda por fin cuenta que esto la sigue desde que era niña. Parece que es una persona muy sensible al plano astral. Están y van a seguir porque así siempre ha sido. Desde chiquita he tenido como mucho contacto con lo paranormal. De hecho, a veces ya hasta me resulta normal o no me da tanto miedo. ¿Por qué? Porque desde chiquita han sucedido cosas. O sea, al principio me aterraba porque yo pensaba que me iban a jalar las patas o algo así. Hasta que me di cuenta que no me hacen absolutamente nada. Lo único que provocan en mí obviamente es miedo, susto. Pero no me hacen nada. O sea, nunca me han jalado los pelos, golpeado. Únicamente una vez cuando tenía como 7 años, 5, brincaron sobre mi espalda. Y era algo pequeño, o sea, como un niño. No sé. No era pesado. Vuelve a ir a mi hermano y estaba dormido. Entonces supuse que era un, no sé, un duende, un niño. Este, ¿qué más? Cuando vivía ya en mi casa de la adolescencia también me sucedían muchas cosas. Sí, a mis hermanas ahorita les están sucediendo cosas. A mi mamá también le han estado metiendo muchos sustos últimamente. Pero no me da miedo ya. Aquí, aunque no vemos evidencia, ella cuenta algo que le sucedió que realmente es demasiado para no ser real. Fact, chicos, no se imaginan. Yo creo que lo peor, lo peor que me ha pasado fue en el primer depo donde viví con Jorge. Este, estaba alimentando a uno de los cachorritos que nacieron de mi monstra. Y uno nació con el paladar hendido. Entonces tenía que ordeñar a la monstra, servir la leche en una jeringa y darle, pues, la jeringa. Entonces yo estaba celebrando mucho que por fin se había acabado la jeringa porque se estaba muriendo. Y le digo a Jorge, que estaba sentado en el escritorio, le digo, amor, mira, se acabó la jeringa. Y no me hacía caso. Solo sabía como que estaba escribiendo algo. Y luego le digo, amor, por favor, pásame una bolsa para recoger todas las caquitas de los cachorritos. Y no me hacía caso. Entonces me vuelvo a sumar y ya no lo veo en el escritorio y le marco. Pero esto fue cuestión de segundos. O sea, no pasó ni un minuto. Y le marco por si estaba en el patio. Así le digo, amor, que me pagues una bolsa, por favor. Y me dice, Fernanda, estoy en la gasolinera. Ya voy para la casa. Tengo 20 minutos que salí. Y yo así de, ¿qué? O sea, todo este tiempo le estuve hablando a alguien que no eras tú. Y se me cayó el mundo. Me puse a llorar. Le dije, vente, por favor. Es que alguien está sentado en el escritorio. Según yo, eras tú. Finalmente ella comparte un último video que expresa lo más terrible que podría haber compartido hasta ahora. Gracias. 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 Ella sigue subiendo videos con la temática de su cuenta. Y al día de hoy no volvió a compartir nada paranormal en TikTok. Quedarán cada uno creerle o no. Lo que está claro es que de no serlo es una gran historia y digna de compartirse. Gracias. Gracias.